Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este tu canal farándula perú y más empecemos con las novedades del día de hoy Isabel Acevedo explota contra Cristian Domínguez y le dice déjame destoquear y ya supérame Chabelita admitió que sabía que su tiktok iba a dar que hablar Isabel Acevedo admitió que antes de publicar su polémico tiktok sabía que el video iba a dar que hablar por realizar los pasos del tiktiktak sin embargo aseguró que no se lo dedicó a Cristian Domínguez y hasta le pidió que la supere sin embargo Isabel Acevedo aceptó que pensó que iba a generar polémicas antes de publicarlo pero que no podía impedir a sus amigos que hagan los pasos del tiktiktak Si, si lo pensé pero es que yo tampoco voy a estar diciendo a los chicos oye no hagas este paso porque pienso que es para él o no hables de esto no o sea todos son libres de hacer lo que se les dé la gana es más yo en ningún momento lo he mencionado o he hecho un paso que refiera a él insistió Chabelita pero eso no fue todo ya que Isabel se mandó con fuertes palabras contra su ex pareja para nadie como tú dices al que le caiga el guante que se lo chante y que me deje de stalkear por favor que me supere según Chabelita no le entra en la cabeza que Cristian Domínguez haya despotricado en su contra que me deje de stalkear por favor como se recuerda Cristian Domínguez tindó de despreciable el hecho que Isabel Acevedo haya publicado este tiktok justo cuando la madre de Pamela Franco falleció crees que Isabel Acevedo publicó este tiktok para molestar a Cristian Domínguez déjenme sus respuestas en los comentarios bueno queridos suscriptores gracias por ver el vídeo no olviden de suscribirse darle like y activar la campanita para más notificaciones de farándula perú y más nos vemos en una próxima edición bye bye